Es así, está desatado. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Más al final! ¡Por eso la proyección es así! ¡La cariño! ¡Madre, tú más una! ¡Mierda! ¡Mierda, me duele, metálico! ¡Qué ases! ¡No te vas a colar! ¡Déjame eso! ¡Déjame lavarme! ¡Déjame lavarme! ¡Déjame lavarme! ¡Ay! ¡Johnny! 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 ¡Moría! 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 ¿Qué? ¡Va! Una, dos, tres. A ver, a ver, ¿todo una? ¡Quiero una foto con Paolo! ¡Ay, sale mi cámara! ¡No, pero agachate! ¡Ok! ¡Ay, qué cariñosito! ¡No! ¡Quito! ¡Venga, venga! ¡Ahí va, ahí va! ¡Una, dos, sí! ¡Venga, venga! ¡Ahora es mi yunin! ¡Ah, sí, es mi yunin! ¡Papá, dijimos que la solución es todo! ¡Ahí va, pero va bien! ¡Ay, yo vi un trauno de esta! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, ah, sí! ¡Uy, ya me tiraron el viernes de vosotros, ¿o qué? ¡Caprio! ¡Ahora es padrísimo! ¡Ahora, es que un fiel! ¡Ven, queren, queren! ¡No, no! ¡Medieron una! ¡No! ¡Tú, yo, mi-ta! ¡Tú, yo! ¡Una onda! ¡Una onda! ¡Una onda! ¿Por qué? ¡Está buena! ¡Ahora tu lo estudiaste un rato! ¡Ay! ¡Quiero vernos de fotos, no! ¡Cantando los telos! Ah, Mena. No, no. ¿Cómo ando? Poné el B. No, es el B. De abajo. No, es A1. Y viene. Se quedó trabado. Ah, no, ahí viene. Listo. Pero creo que son... Yo no quiero de esos. Ah, porque tienen que ser con productos de estos, boludo. Ahí. Ahí. Es un truco. No, ah, sí, acá está. Espera, espera, espera. Esto es sagrado. Acá, acá, acá. Oye, niños. De momento, es que no se lo pidan, en serio. No, sí, no, sí. Muy buena, 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 buena. A ver, comprometeo ahora. Ah, es la de... ¿Esta también la pongo? Qué buena. Ya nos ganó. Nos ganó el juego. No, 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 no. ¿Tiene una buena? ¿Productos? No, pues... No, 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 no. No, 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 no. Mira, pero estábamos pensando hacer este que te estoy diciendo. Porque si es muy un poco... O sea, sí, como que... No, 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 no. No, 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 no. Ven, hija, ven. Ya tengo. Mira, ven. Ven, agárrate. No, esto no se ve bien. Borrar esta imagen. ¿Qué es esto, por Dios? No, 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 no. Está limpia. ¿Pero busco una pose diferente? ¿Algún por busco comiendo takis? Sí. O lo que quieras hacer. Lo comes tú y yo te veas. ¿Ya? ¿Ya tienes el producto? No. ¿Ya tienes el producto? No, 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 no. No, espérate, espérate. ¿Dónde? Al cara como de Will. ¿Sí? No, ¿qué coño? No, no, no. Estoy enamorado. Estoy tocando fondo. Vamos, vamos, vamos. Isa. Lo quita esta. Para allá. Pa, 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 pa. Pero con calabrao, de bravo, así. De, de... Pandilla, pandilla, pandilla. Sí, espera, pero no te conectes. No, van a ir para ahora, espera. Ahí, para acá. Ah, te voy a ir a montar, pero falta... Pero, o sea, aferrá, exacto. Así. O sea, casi que la mano aquí es así, ¿sabes? Ay, mierda. Pero ocurre. Mira para acá, Esme. No. Pero como de... No me saques. No me saques de aquí. Mirando para acá, vos diciendo, ya, salte. Y vos, Esme, mira para acá, diciendo, no me saques. No, o sea, no. ¿Qué pedo? No, no quiero. Ahí está. ¿Sí se entiende? No. No, no se entiende esto. Ah, madre, pido, a favor, que deje el espacio. O sea, aquí sí, como que, sí, salte. Pero a vos te falta como diciendo, nooo. Sí, a ver. Te falta cara de, nooo. Ah, porque estoy sonriendo. Ok. Y si la agarro como, más bien como una pierna, como haciendo esfuerzo. No, vos ves, sí. Sí, de ahí está bien. Está perfecto, no pasa nada. No se ve más. Sí, la curva, la curva. Sí, ya sabes, la posición está ahí. Ahí está, las piernas ahí. Ay, 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 ay. Que no, que no, es que sea ahí. ¿De aquí deja? Va. Porque mi cara no lo puedo hacer, estar así. Ahí, 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 ahí se ve perfecto. ¿Querés que te saques de ahí? ¿Sí o no? Perfecto. ¡No! 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 No, no, debe salir de mí. A ver. Sí, está bien. Exacto. ¡No! Está bueno. ¡Qué rara! Estas son de las posibles, eh. Tienen que para escoger. Sí. Y la de Guille también. A ver, a ver. Hay de de Guille. La de Guille está muy buena. Ah, bueno. Ay, no, esto está muy bueno. Esta no, hay que borrarla. Esto lo voy a borrar. Esto sí está más o menos. Y que borrarla en el aire, así. Pero aunque podría ser más, o sea, más, más. Más. Dejarla. Se ve así de... ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Así está, como tú así, como tú así, no sé. Sí, sí, sí. Lo tengo que encargar. Tienes que hacer lo que es listo, que es como más. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La de Guille está muy buena. Esta está bonita también. Pero falta como más, o sea, más producto. Más, pero es que esta está buena, porque aquí es la máquina, es como que no me puedo salir de la... ... Está muy buena. ¡Ay, buenísimo! ¡Súper! Buenísimo esta también. Esto se hizo autofoto, que gay. Yo puse una cara aquí Así que duerme hasta con los hotmots ¿Cuál podemos hacer, Benji? Tú sí, Benji Ajá, tengo una idea Como una fatal, ay no sé ¿Cómo? ¡En el suelo y en las caras! ¡Sí, ya! Ya, ya te comí ¿Cómo? ¿Y las caras? Sí, las cabezas ¿Sabes cómo? A ver O sea, rodeados de puros productos, ¿sabes? Ajá Como muertos y rodeados de productos Uno puede ser la muerta Así los cabezas y los puros productos alrededor Puede ser así Y otro puede ser, escucha, cuando estás muerto y te pintan ¡Ay, también! Saca, saca Saca, saca, saca Vamos a salir nosotros Vamos a salir famosos Y tú también Y tú también, de hecho, las tres Yo las vamos a poner Las cabezas, ¿sabes cómo? O sea, que uno las come de aquí arriba Y las caras Las tres caras así Ajá, y rodeadas de puros Ajá, perfecto Ok ¿Y se van a comer todos? No Ay, qué lenta es Una parquería O también todos, por ejemplo, muchos de nosotros Aquí como que viendo la máquina así Tengo ganas También Pero esos son como, digamos, sí, pero... No, no, el rey, o sea... Sí, pero hay que buscar como esos, de diferentes Como de muerto De cabeza Viéndolo tú aquí, por favor De cabeza A ver, qué cosa, pues Ay, bueno, ahorita mientras sacas más Sí Si hacemos una así como Si fuese una Una palmera con cocos Pero en vez de cocos son estos Y alguien así agarrando como... Pero no tenemos cinta Sí No, pero como colocados así A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Todo lo qué? Se lo copian Ahora hacen esto y lo ponen Oh, sí, sí, sí Lo ponen... Nada, por ver Ahí Que tengan un poco de... Hasta sacando una polona Para que no se vea tampoco Bueno, por eso y para qué Qué lenta es Ya, en serio Qué lenta es Y apuesto que van a rifar la cámara Y alguien se la va a quedar de nosotros Pues sí Ojalá Yo quiero Yo quiero el iPod ¡Ay, qué lenta es! ¡Sí! ¿Tú ganaste, Benji? ¿Qué? Tú estabas en el equipo ganador Estamos super... ¿Cuándo? ¿Cuándo estar en el equipo? ¡Pierda! ¡Por Dios! ¡No puedo! ¿Qué otra cosa sería original? Flotando en la alberca Y con todas las cosas flotando Ajá ¿Lo vas a tirar todo? Tranquilo, tranquilo ¿Querés estar en el equipo ganador o qué? ¡Ay, va a ser equipo! No, no, no Solo lo van a transmitir, seguro Ya van a poder ¿Viste cuando sale el momento de Hot Dog? Ajá ¡Qué gay estaba! Así Portada de revista Portada de revista ¿Qué? Vamos a tomar fotos con los taquis ¿Pero qué fotos? En el suelo así con los taquis Yo con esos, ¿no? Para los de la cabeza, sí No, todavía no Pero yo, yo creo, o sea, a ver Pero hagámoslo de la cabeza, dale A ver Sí, empiezo a probar, a ver A probar cámara, a ver, pongan cabezas ahí A probar cámara, a ver, pongan cabezas ahí Bueno Mente tu cabeza ahí No, espérame Espérate Ok Tu cabeza tiene que estar sin productos Yo también Yo también Sí, ahí, ahí todo Parece revista Ahí Sí Fija el cabello Yo sí Ok A ver Aquí va a ir otra Déjame sacar una Ah, bueno, para Ahí Ya, déjame sacarle una para que veas que bien se ve Sí, se ve bien Mira, checa, checa, checa Pero quiero que nomás sea la cara O sea, nomás la cara ¿Puedes sacar la foto? ¿Puedes sacar la foto? Es bellísimo ¿Qué? Super fototécnicos Sí, los taquis son super fototécnicos ¿A los tres? ¿A los tres? ¿Ah? A los tres va a ser Venga Ponte, ponte Va a ser como un triángulo Sí, exacto Un triángulo Sí, sí Ahí Ajá Más acá Más acá Más acá Más acá Más acá Vamos a arreglar Perfecto Ajá Pero espérate Arregla tú Jajaja Y aquí voy a estar yo Ajá Y si se puede uno se va a mojar ¿O no? ¿En cosa? Ahí me adornás este... Guillermo Checa Guillermo y Guillermo ¿Has hecho teta? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Checa Adorno ¿Qué cheques? Que la... Que adornes O sea, que las caras estén Y lo estás cerrado Que pongas más aquí Que se ve en la cabeza ¿Estás pegando la cabeza? O sea, en todo el centro ¡Se me da tres! ¿Otra? A ver, pero espérame A ver si... Si... Como lo estás tomando Ponla A ver Está súper cerrado Ponte uno en la boca 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 Que se va a dar mal No 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 Yo te he quedado ¿Qué caro? ¿Ando echas tu sangre? Sale, sale Otra otra ¡Tieno! ¡Buenísima! ¡Está buenísima! Y súper colores además tiene ¡Híjole sí! Está... Está va Está va Checa la boca Está súper, súper No, es que me falta aquí como... Bueno, está buena ¿Qué caro? ¿Qué caro?